Que onda amigos robloxianos, un breve video para cambiar posiblemente último promocode, recuerden que los promocodes son por tiempo limitado así que correle, este promocode es de una cabeza pegajosa la verdad, está épica. Comencemos a cambiar este promocode, la vez pasada batalla porque había mucha gente, y no me llegaba a mostrarme la opción para cambiarlo, esta vez siento que será más rápido. Nos mostró rápidamente el botón no perdamos tiempo. Listos cuates, ya hemos canjeado el promocode, de la cabeza pegajosa ya debería estar en nuestro inventario, y lo comprobaremos en breve. Aquí tenemos, en nuestro inventario la cabeza pegajosa, lista para ser usada, es maver, que tal nos va con este promocode, creo que a mi no me luce tan chido como a ustedes, jajaja, así que me quitaré mi cabellera para lucir el promocode. Yeaaah, esto yo le llamo estar, a la supermoda, jajaja. Nos veremos en otro video amigos, cuídense mucho, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, chaulú.